Hasta los periódicos más famosos, pasquines, inmundos como el New York Times, periodistas premiados, Tim Golden, ya me lo aprendí, premio de periodismo, Pulitzer dos veces, un reverendo calumniador, amigo de Carlos Salinas, sí, que salía a correr con él, aquí estuvo de corresponsal. Y así Anabel Hernández, con información de la DEA, todos ellos con información de agencias del gobierno de Estados Unidos, la agencia publicó un libro 15 días antes vinculándome con el cartel de Sinaloa sin presentar una prueba lleno de calumnias, mentira, al mismo tiempo que está la campaña, y así, pero no fue igual. Y esto nos ayudó muchísimo, el tener autoridad moral, el no vincular al gobierno con la delincuencia organizada. Entonces, los resultados el martes próximo corresponden a seguridad y vamos a informar. Bueno, hasta ahora, de acuerdo a nuestros datos, en el caso de homicidios, por ejemplo, tenemos una disminución del 19 por ciento, es lo que más nos ha costado, 19 por ciento menos de homicidios. Y, a ver, pon la lámina de homicidios, aunque no les guste a nuestros adversarios, para que vean cuánto crecieron los homicidios en otros sexenios. La más que 18, pero la que vimos hoy ya es 19, pero no las… Miren, Calderón, porque es de los más conservadores, de los que más les gusta a los fifís, casi 200 por ciento el incremento en homicidios. Pero lo más interesante de esto, y lamentable al mismo tiempo, es que cómo decide con García Luna aquí declarar la guerra al narcotráfico, entrando, entrando para legitimarse, se pone la chaqueta militar y va a Patzingán, a la tierra caliente de Michoacán a declarar la guerra. Miren cómo estaba, 10 mil homicidios. En el 7, 8 mil 800, y miren cómo se va, al doble. ¿Qué lo lleva si venía así? Los errores en política son como crímenes, algunas veces. Miren, 200 por ciento, 59, y nosotros 18, ¿dónde lo agarramos? Lo vamos a bajar y ya en la información que me presentaron ayer ya es 19 por ciento. Pero pon, aunque sea el atrasado, de secuestros, este es muy importante, el de secuestro, porque los que más alientan la campaña en contra de nosotros, o algunos de ellos, estoy hablando de grandes empresarios, personalidades, fueron secuestrados, les puedo dar una lista, en la época de Salinas, secuestraron a Harp, pero secuestraron a Joaquín Vargas, secuestraron a Senderos, secuestraron a Gutiérrez barrios, pero a muchos, ahora afortunadamente nada de eso, miren lo que hicimos con secuestro. O sea, no hay nada de eso, no hay nada de eso, sin la existencia自 parts de la República, Por eso, considero que son muy irresponsables nuestros adversarios, o sea, su derechismo los obnubila, los enajena, pierden la capacidad de analizar las cosas como son. Presidente, ¿y cuál será el reto en materia de seguridad para la próxima presidenta? Yo veo que va a seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia, porque la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer recta, estricta, muy capaz y van a continuar los programas de bienestar, ella misma lo ha planteado, va a seguir el apoyo a la gente, eso es muy importante, que los jóvenes sean atendidos, porque si no, si se abandonan los jóvenes y no tienen empleo, no tienen oportunidades para estudiar, se vuelve con la política esa irresponsable de rechazarlos. Imagínense en qué cabeza cabe rechazar a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira de que no pasan el examen de admisión, porque ni siquiera es cierto de que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, le hacían exámenes de 125 preguntas, sí, pero tenían cupo para 200 y decidían que iban a admitir a los que contestaran bien 120 de de las 125 preguntas, y el que contestaba bien 119 ya no entraba, pues no es que no pasara el examen, es que los rechazaba. Entonces, si esa política discriminatoria, privatizadora, porque para qué hacían eso, para que la educación se convirtiera en un negocio, en una mercancía, en un privilegio, y la educación es un derecho del pueblo, ¿qué sucedió? Bueno, cuando empieza esa política de rechazo, pero más bien manipulada, envuelta en la demagogia, de que se necesitaba la excelencia, la calidad de la enseñanza. Entonces, claro que queremos calidad, claro que queremos excelencia, pero también cobertura. Entonces, todo era calidad, excelencia, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, de esa manera justificaban el rechazo de 200, 300 mil jóvenes por año que querían ingresar y no podían ingresar y no podían a las universidades. Bueno, por eso tenemos el déficit de médicos. Es un país que no tiene los médicos especialistas que requiere por esa política irresponsable, dice, ah, pero detrás era el propósito, el negocio de fomentar la educación privada. Y yo siempre he dicho, no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, porque es un derecho, no un privilegio, es lo mismo de la salud y en eso nos diferenciamos, somos distintos. Si no saben cuánto orgullo me da ser distinto a estos conservadores, el orgullo que me produce eso, porque se deja sin derecho a la educación. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Esto empieza con la reforma al artículo tercero de la Constitución, no es más que ahí sino los periódicos no decían nada, ¿cómo vas a reformar la Constitución al artículo tercero para limitar la educación pública gratuita sólo a lo básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior? Nadie criticó nada, ningún periódico, bueno, algunos, puede ser la radio, los conductores de noticieros famosos, ninguno, Salinas presidente, secretario de educación y Ernesto Cedicho, reforma al artículo tercero de la Constitución. Bueno, abren al mercado la educación, ¿qué pasa? Al principio se incrementa la matrícula de escuelas privadas, pero llega el momento, aunque ya no crece, ¿por qué? Porque la mayoría del pueblo no tiene para pagar colegiaturas para sus hijos, entonces, puede ser que esté en las escuelas, sí, pero un obrero de donde saca tres mil, cuatro mil pesos por muy poco que se cobre en una universidad privada para tener a su hijo, a su hija en la universidad. Y si son dos, pues llegó el momento que se estancó y al final ni en las públicas ni en las privadas se tienen los médicos, ni los especialistas que requiere el país. Entonces, eso nos hizo mucho daño. Por eso celebro la decisión del pueblo de elegir a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella tiene esta visión, que tenemos millones de mexicanos, porque la minoría conservadora piensa de otra forma, hay que pagar. Cuando decidimos aumentar las becas, aquí está el secretario de Salud, para especialistas de 10 mil a 20 mil, las asociaciones de médicos privados, algunas, nos mandaron escritos oponiéndose. Increíble, porque era quitarles clientela, porque no ven a los enfermos como pacientes, sino como clientes, sino como clientes. ¿Y creen ustedes que les hicimos caso? Lo mandamos al carajo y aumentamos al doble el número de becas para especialistas. Entonces, si los jóvenes, regresando a tu planteamiento, son atendidos, otra cosa que es importantísima hacia el futuro, el que se conserve la integración de las familias. Entonces, esto, aunque parezca yo disco rayado, lo considero importantísimo y lo tenemos que estar repite y repite y repite y repite. Entonces, ponla de nuevo lo que pasó ayer de homicidios. Miren, miren Guanajuato, ¿por qué lo de Guanajuato? Dieciocho por ciento de todos los homicidios es Guanajuato, por el consumo de la droga. Se descuidaron, establecieron pactos las autoridades con la delincuencia, abandonaron a los jóvenes, abandonaron al pueblo, apostaron a la privatización en todo los gobiernos conservadores. Y ahí están los resultados. Es uno de los estados con más narcomenudeo, con más consumo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que se mantenga la integración de las familias, que se evite el consumo de droga. Nosotros tenemos la ventaja comparativa de que por nuestras costumbres, tradiciones no hay adicciones, no hay opciones hacia las drogas, de manera innata, por lo que somos. Es muy distinto a lo que sucede lamentablemente con nuestros hermanos estadounidenses. Nosotros tenemos 600 fallecidos por droga. Ellos tienen nada más de fentanilo, 100 mil y la mayoría jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que cuidar? Que no aumente el consumo. Y para eso fortalecer valores, afianzar más nuestras tradiciones, la integración en las familias, atender a los jóvenes, ni nada de esa modernidad malentendida de que somos libres y… A ver, ¿por qué no se permite que el que se quiera drogar lo pueda hacer? O los vapeadores, no, nada de eso. El problema que tienen en Estados Unidos, vivo también con todo respeto, es porque no atendieron las causas, no están atendiendo las causas. Todo lo quieren resolver con medidas coercitivas, con las agencias contra las drogas, policías, policías, cárceles, sí, pero ¿qué hacen para evitar que los jóvenes consuman y se preocupan por hacer un diagnóstico de por qué, a diferencia de otros países, hay tanto consumo en los jóvenes? ¿Qué no es un problema social? ¿Qué no está fallando algo en la convivencia social? ¿Qué no hay un vacío en la vida de los jóvenes, que no hay infelicidad? ¿No será que hay desamor, que hay desatención a los jóvenes? Y lo otro, de que hace poco autorizan que los basquetbolistas, la Liga Profesional de Básquetbol, en los acuerdos, en los acuerdos con los dueños de los equipos les permitan fumar marihuana? Imagínense, un joven que tiene como ídolos en el deporte, basquetbolistas y que puedan liberar libremente fumar, drogarse. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Yo creo que la presidenta tiene en cuenta todo eso y pienso que cada vez va a haber menos inseguridad, menos violencia. Además, la gente quiere eso, quiere la paz, quiere la tranquilidad. Gracias, presidente.